Ah, este me vuelto a irte, cabrón Mara Jail, bájame el boom, man, que me escucho el juicio Andamos fugao Y estos cabrones a mí no me van a coger Casi un grande en el L8 arrebatado Y el pasajero tengo a la media sin seguir Y en el caserío es demoniado Y es que me falta mes, se las va a coger Sucio pa' la discoteca, entramos al mago Tengo tensiones como si fuese mujer Todo el mundo haciendo el baile y el dinero Tamos aliente las mujeres y las cuero Calcia en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Yo tengo una 45 full pa' tu actitud Rascadichos, no te atreves a pisarme en la cama blue Aquí se fuma creepy, patea como Kung Fu Tú no la quieres que la solte Cabrón, ya si tú quieres ser bichote Uy, no quiero un soplapote Mi Chucky, la Roma, le quita un rebote Brr, hasta el respeto de mis enemigos, llámale a la nena Tú me la di pa' los míos, la tuya pa' regalar Un en mi sola, que a ti te hizo tu disquera Mi rifle canta, guajira, bóntana en mera Él me da el trapero vivo, tú chambea, yo doy tiro Si me muero que la pepa, no te abrazaré a mi hijo La llena, siempre roncón, con el león Están a olao' y por la plaza, tú ya tengo a mis demorios amarrado Brr, eh Todo el mundo haciendo el baile del dinero Vamos aliente, las mujeres y las cuero Calcia en la mano, to' el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en cero Dame dicha, ¿quién puñeta eres tú? Mi historia es notoria y pa' mi muerto no falla una dedicatoria Cabrón, yo hice el trato y lo cantas por milán, baby, yo no tienes memoria Y yo sé que tú me odias, mi madre me dijo que yo tomo una victoria Estoy hablando con Tupac y Vigga en el jet, estoy cerca de la gloria Horrero, to' la muerte en el Google App, to' la letra en cap En Puerto Rico, si hay dios del traje, en España me dicen a no estar un crack Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas Y si la música fuera un deporte, fuera la NBA y mi cara el emblema Yo soy un maliante, ando con maleantes, pero la humildad de verdad Y yo soy 27 y perdimos la tapia, pero sigue la lealtad A mí mi código dejo de darme y sé que ustedes pa' mi tienen maldad Por eso amo la calle y mis sueños hacen en perro un tratado de paz Brr ¿Quién creó el trap? Anuel ¿Quién lo hizo a mundial? Anuel Cabrón, se te olvidó Yo soy Aminan y tú VT-Zen Si me muero, entiérreme con mi pistola en la tumba Yo vendo la música que escucha los necos cuando los killeros zumban Uwe, uwe Brr Todo el mundo haciendo el baile del dinero Las maliante, las niveles y las cuero Cáncer la mano, todo el que está haciendo dinero Y ahora estamos arriba, ya no estamos en celos Todo el mundo haciendo el baile del dinero Las maliante, las niveles y las cuero Cáncer la mano, todo el que está haciendo dinero Ahora estamos arriba, ya no estamos en celos Para mí, usted más que nadie sabe que nada se compra, papi Es cargar los paquetes Jeje, tú sabes La roncadera esa, tú ya lo que das vergüenza, hermano Tú sabes, cuando me salga los cojones, te tocamos la puerta y te vas a medar encima Jeje, no es lo mismo que tú hagas cien millones Y que tu jefe se te quede con todo el dinero Y te tire con tres ahí, pa' que te cures Jeje Las diferencias quedan con los cien millones, son míos Yo soy el jefe, yo no tengo jefe Jeje Mira, dime, Fravian Real hasta la muerte ahorita, cabrón El achino Que recuerde Yo soy el jefe, yo no tengo jefe